¡Gracias! 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 Hay unas dos secadas, como por ejemplo la banda internacional Xavi Robb, que voy a no concórrer porque te cangoo. Bueno, vamos. Montse. Montse. A la señora que tengamos el Torçal, podéis ir a la plaza del Silencio, que a las 6.01 podremos estar seguida en un web. No, 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 no. No, 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 no. Si es la discreción... Tardona hora y media de la gente a fumar. Tardona hora y media de la gente a fumar. Tardona hora y media de la gente a fumar. La gente no puede esperar aquí, eh? Mira, fes una cosa. Que parles amb l'Antonia i que guardi una sapata, o sigui que les sapates les vagi traient a poc a poc. ¡Moltos! 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 L'arribada, ¡tubó y calor para todos! ¡Sensueu que es la primera cursa! ¡Tubro pensado que no podrem arribar a las 100! ¡Sensueu ya no lo saberé, pero... ¡Uno a la otra parada a los chicos! ¡No por qué! Atención, aunque está 52 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 Atención, aunque está 52